La capacidad para superar obstáculos físicos se desarrolla con la práctica del parkour. Este deporte que se practica en zonas urbanas incluye saltos, piruetas, escalar y correr. El parkour nació a finales de los 80 en Francia y en el 2000 se volvió popular en varias partes del mundo. En Nicaragua un par de jóvenes lo practican desde hace dos años y se reúnen a saltar y desafiar obstáculos en los alrededores de la Catedral de Managua. Porque esto es totalmente diferente al fútbol o al béisbol o cualquier otro deporte. Lo único que necesitas son tus extremidades, dependes de tu propia fuerza y no solo te concentras en superarte físicamente sino también mentalmente y emocionalmente. Esta disciplina está basada en entrenamiento militar, pero llevado a las calles. La idea es llegar de un punto a otro de la forma más eficiente posible. En Estados Unidos incluso se han creado espacios para practicar este deporte dentro de gimnasios. Mientras que en Nicaragua aún no se ha desarrollado tanto. Hace falta que la gente también mire esto como algo serio y no solo como dos niños jugando o dos muchachos jugando. Tienen que darse cuenta que esto es algo natural. El cuerpo humano está diseñado para moverse. Entonces es bueno entrenar y poder utilizar esas habilidades que el cuerpo tiene naturalmente.